O sea, todos, desde salud, desde trabajo, desde carga allá al otro lado, o sea, todos los inconvenientes los tenemos nosotros. Por ejemplo, ustedes van de acá con una carga hacia Bolivia. ¿Qué sucede? O sea, una, tenemos, como ustedes saben, todos los peajes que hay de acá hasta allá, hasta Bolivia. Después, lo que nos pasó a nosotros de vuelco de camiones, que si no tienen plata, no hay asistencia, ¿no? No tienen asistencia. No, nada. Si tenés plata, sí. Si no tenés plata, no. ¿Eso ustedes lo han planteado ya a estas problemáticas? Yo ya lo vengo planteando desde el 2014. ¿Eso lo plantean en el nivel cancillería y también en el gremio? ¿Cómo se hace la presentación? O sea, yo lo planteé allá en Federación, en Buenos Aires, y ellos lo hicieron por medio de cancillería. ¿Y hasta el momento no han tenido solución? Ninguna solución. Bueno, nosotros vemos que no pasa lo mismo con los ciudadanos bolivianos que transitan, que son también de la misma profesión, camioneros, y que transitan la ruta del país. O sea, los rigen las mismas normativas que para todos los argentinos. ¿O hay algún cambio, hay algún atraco? No, Abel, yo creo que ellos tienen mucha más libertad que nosotros acá en nuestro país, ¿no? O sea, como yo lo veo, como yo lo viví, el boliviano tiene mucha más libertad que nosotros en nuestro país. Nos decían que ustedes pueden llegar hasta ciertos lugares, fue en otras oportunidades, por ejemplo, hasta Pajoso, y de ahí tenían que cambiar la carga a unidades bolivianas porque no les permitían seguir. ¿Esta situación persiste o se ha superado? Eso sigue siendo igual, a no ser alguna carga en especial que tenga que ir a destino, ponerle Santa Cruz o algún lugar, va a destino. Si no, tiene que ser trabordada en Pajoso. O sea, ustedes obligatoriamente tienen que dejar la carga en Pajoso y trasladarla a otros vehículos. Exactamente, hace un transbordo de un camión boliviano. ¿Y eso, por ejemplo, quién lo paga? Porque eso necesitan changarines, no va a ser el camionero el que realice el traslado. No, 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 eso lo paga la misma gente de Bolivia, digamos, pero creo que tendría que ser. Ellos tienen la libertad acá de hacer lo que ellos quieren y nosotros no tenemos libertad de trabajar, creo que de la misma manera ya, ¿no? Bueno, sería interesante un planteamiento en este momento en donde hoy se está hablando de una reciprocidad de servicio. El gobernador de la provincia ha firmado con el gobernador de Tarija y con las autoridades tarijeñas un protocolo. Si vienes en el ámbito de salud, sería interesante que esto se plantee en este momento de esa manera. Mira, Mabel, yo te planteo mi punto de vista. O sea, yo veo allá en Bolivia, más o menos como yo lo veo, lo que se escribe con la mano se lo borra con el codo, ¿no? Y acá nosotros le damos toda la libertad de ellos. O sea, el gobernador que desconocía de esto, nuestros legisladores desconocen de lo que nos está pasando a nosotros en Bolivia. Yo creo que no, ¿eh? ¿Todos los gremios padecen lo mismo o ustedes en este caso serían los que más inconvenientes tienen? No, el caso, yo te hablo del caso el mío. O sea, nosotros no tenemos asistencia médica, no tenemos combustible en Bolivia porque no nos lo quieren vender directamente. A no ser que por algún equimotivo carguemos por ahí de casualidad para alguna empresa boliviana puede ser que consigamos el combustible. Si no, a nosotros no nos venden el combustible.